Desde el manicomio Es el cuaderno de la serie Me monto al beat lo rompo Viviendo en una sociedad donde no importa el otro Las hojas del periódico parecen horror core Mientras hablan de otra muerta, otro muerto Otra víctima de solo 20 Más puntos que museos, más armas que dinero Trabajando dobles tiempos por una mierda de sueldo Un maldito policía armado con MP5 Cual pinche seguridad si también de ti me cuido Satanizan marihuana, normalizan acertanzas Los medios manipulados por beneficio de ratas La rifa de un avión que parece una broma Mientras en puentes vehiculares cuelgan cuerpos de personas De yes y se aplican pero solo para algunos Porque los de clase alta con ellas se limpian el culo Marrateros que maestros gozando de mis impuestos Los gobernantes viven lujo con el sudor de mi esfuerzo México bandido y querido La bandera más roja por todo lo que vimos y vivimos México bandido y querido La bandera media está por todo lo que vimos y vivimos México bandido y querido La bandera más roja por todo lo que vimos y vivimos México bandido y querido La bandera media está por todo lo que vimos y vivimos Quiero ser mexicano, pero también ya estoy harto De temer por un asalto en el trayecto al trabajo Más policías comprados que ofertas de Amazon Un idiota fumando el salario de alguien honrado Un país gobernado por narcotraficantes Romantizan a escobar, es la meta de un infante En cada cancha, en cada parque, hay más droga que deporte En cada barrio, en cada calle, no existen las leyes La población pobre aumenta, como la canasta El salario mínimo aumenta, pero ni así alcanza Gobernados por un ruco que no deja de decir mamadas Con más máscaras y excusas para cumplir su palabra México bandido y querido, la bandera más roja Por todo lo que vimos y vivimos México bandido y querido, la bandera mediasta Por todo lo que vimos y vivimos México bandido y querido, la bandera más roja Por todo lo que vimos y vivimos México bandido y querido, la bandera mediasta Por todo lo que vimos y vivimos Gracias.